Música Su crédito está por agotarse ¿Querés crédito? Tomá A ver las redes ¡Ay perrito! Disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que poner me gusta Compartir tus puntos en recargas Así de simple, así de fácil Macro, cerca siempre Y en el sentido del punto de vista psicológico La selfie también es como una ratificación De que estoy De la personalidad Sí, fíjate que Los celulares de última generación Cada vez mejoran más la cámara frontal Y al principio no, por lo que vos estás diciendo Yo me saco una selfie Que bueno, ahora todo el tiempo Con las selfies es Narcisista, es como Narciso en el tanque de agua Mirándome todo el tiempo Y ahí viene el problema Cuando yo estoy Permanentemente requiriendo De esa imagen Para ser Pero eso se debe a un déficit En realidad es algo que me está faltando Porque si no, ¿por qué necesito tanto mirarme O que me miren? O que me festejen? O los me gusta Ese es un poco Yo vi un libro de Kardashian De mil páginas Estoy diciendo literal De selfies De ella Bueno Ese era el libro Sí Mil páginas Era así Sí Yo, yo, yo Ey Y bueno Ahí, a ver Vos me estás diciendo Estamos hablando de una personalidad famosa Sí, sí Que tampoco necesitaría en ese caso ¿No? No No Sí, yo concuerdo Que ahí Me está hablando Por todos lados De ¿Por qué tanta necesidad? Tanta selfie Tanta muestra de yo, 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 yo ¿Y para quién está dirigido? ¿Sólo para los demás? ¿Para mí? Habría que indagar, ¿no? Pero probablemente haya una cuestión ahí De esto que te decía el narcisismo O sea, de ¿Qué nivel tengo yo de autoestima Para requerir tanto, tanto de eso? O tanto de Mirarme, mirarme Y mirarme, mirarme Sí Lo de las selfies Fíjate cómo la tecnología va acompañando esto Por eso yo siempre digo que la tecnología En realidad es una herramienta No es ni buena ni mala perciera Obvio, lógico Las máquinas no tienen moral Moral tienen las personas Exactamente Las máquinas son buenas No, exactamente Las máquinas son buenas Vos podés hacer Según cómo la usen Claro Obvio Podés hacer un gran uso de eso Incluso yo con los videojuegos Vos podés trabajarlo con chicos Con gente de tercera edad Por ejemplo, con todos los juegos Que son más de nivel corporal O la atención Procesos de memoria Si vos lo instrumentás Realmente tiene cualidades muy positivas Pero tenés que poder direccionarlo En el sentido correcto Ahora Hay una película Del 2014 Que es Hombres, Mujeres, Niños Descubre lo que no conoces De la gente que conoces Esa película es interesante Adam Sandro trabaja Pero no es muy conocida Porque te muestra escenarios extremos En dos casos En una madre que es hipercontroladora Con el celular de la hija Y todos los días Le revisa todo el contenido Y le borra todo ¿Y en qué termina eso? Y otro escenario En donde un chico Que era jugador de fútbol americano Se pone con los juegos de rol online Que cada vez Pasa más y más tiempo Y el padre Nada O sea, cero límites Y el día que los quiere poner Te imaginarás Tampoco terminar Bueno Y te muestra esos dos escenarios Yo cuando hablo con los padres Es claro La tecnología avanza tan rápido Que les cuesta mucho ¿Cómo me adapto a esos cambios tan rápido? ¿Y cómo hago para poder vincularme con mis hijos? Entramos en el tema de las pantallas para los hijos ¿Cómo? ¿Cuándo? Antes de los dos años Es recomendable tratar de evitarlo En la medida que se pueda Porque ese ser está en construcción Y justamente vos le estás dando algo Que todavía no es capaz de procesar Y de asimilar Adecuadamente O correctamente Yo le hago mucho foco en que Por ejemplo Cuando le dan los celulares Bueno El celular de los padres Es de los padres Cuando sea la edad correspondiente Le darás una tablet Un celular viejo Pero hay que poder discernir los espacios ¿Y a qué edad un chico tiene que tener un celular? Es una pregunta Difícil de responder Porque te diría que depende mucho El nivel de maduración de ese chico Claro Pero antes de los 10 años No Me cuesta pensar Que está todo bien Por así decir Después de los 10 años Y habría que ver Que se yo Y de última De a poco Y tampoco que sea Tanto el uso de videojuegos En el celular Como premio castigo Sino que vos lo vayas instrumentando Paulatinamente En las escuelas está un tema En algunas prohíben Que los chicos estén con los celulares Durante la clase Durante la clase Sí, lógico Pero los chicos van Y está otra vez la hiperconectividad No, no Sí, sí Es una locura Sí hay formas De que uno puede Utilizar el celular A favor Como por ejemplo Hay aplicaciones Para la clase Para lo que es Un propósito específico Pero para todo lo otro Es complicado Y ahí el acompañamiento De los padres Es fundamental Es darle el sostén Del contenido Que está viendo Porque imagínate Los chicos empiezan a navegar Y ven un montón de Bueno Poder guiarlos Orientarlos Por eso siempre digo No, bueno Cuando se habla De los nativos digitales El rol de los padres Y de los docentes Es fundamental Porque son ellos Los que tienen que poder Direccionarlos Y poder enseñarles Aprender valores Por lo positivo Y por la contra Decir, bueno Ves esto que está acá Hay que tener cuidado Claro Hoy en día Todo va todo Hiper rápido Los padres no tienen Mucho tiempo Entonces Ahí viene el problema Del chupete electrónico Tomá Sí, sí No molestes No molestes Y bueno El tema es Qué pasa en ese momento Qué es lo que hace el chico Qué ve Cómo interactúa Con ese dispositivo Ahí es donde hay que hacer Un gran énfasis Su crédito está por agotarse ¿Querés crédito? Tomá A ver las redes ¡Ay, perrito! Disfrutar los beneficios De Macro Premia Es más fácil que poner me gusta Convertir tus puntos En recargas Así de simple Así de fácil Macro Cerca siempre Música 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 Música